Chiquillos, con mucho respeto, les pregunto, ¿ustedes creen en el tarot? Yo sé que hay personas que creen en la religión, y no sé si creer en la religión y creer en el tarot es compatible o no. Les pregunto, no por causar controversia, para nada, para nada. La pregunta es, ¿por qué les pregunto si creen en el tarot o no? Porque todos los tarotistas, todos los videntes, todos los de la pseudociencia, de la astrología, dicen que Boric no termina su mandato. Todos. No termina su mandato, y no lo termina bien. No lo termina bien. Algunos hablan de traición dentro de su propio gobierno, otros hablan de que él renuncia, en muy malos términos, otros hablan de que tiene problemas de salud y obliga a dejar el cargo, pero como sea, todos los tarotistas dicen que Boric no termina. Los más auspiciosos dicen que dura tres años en su mandato, que harían un poquito más de dos años. Otros dicen que duraría un año y medio, dos años máximo. Yo no sé si ustedes creen en el tarot, pero me parece curioso que todos los tarotistas digan que él no termina, que termina en malos términos, ya sea por una tradición de su propio partido o por problemas de salud. Como sea, si tantos tarotistas dicen eso, es por algo. Depende de ustedes creer o no, pero si los tarotistas tienen razón, no termina este gobierno. Díganme qué opinan en los comentarios. Con mucho respeto, como siempre, que estén bien. Hasta luego.